Hola, en este vídeo vamos a estudiar los principios de la dinámica. Esos principios fueron enunciados por Isaac Newton y publicados en 1687, en el que posiblemente es el libro de ciencia más importante de la historia, el Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Los principios de la dinámica son tres. Primer principio o principio de inercia, segundo principio o principio fundamental de la dinámica y el tercer principio conocido como principio de acción y reacción. Y de ellos veremos que una de las consecuencias más importantes es esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, que llamaremos ecuación fundamental de la dinámica. Pues vamos con el primer principio o principio de inercia. La clave estará en esta palabra, inercia, que en este caso, en el lenguaje ordinario, viene a significar algo muy parecido con el lenguaje físico. Si te dicen que estás haciendo algo por inercia, eso quiere decir que lo haces porque ya lo estabas haciendo, que lo haces por continuar haciendo lo que ya estabas. Entonces, eso realmente es lo mismo que significa la inercia en física. Y de ahí el enunciado de este primer principio, principio de inercia, que lo tenemos aquí. Que nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la resultante de las que actúan es nula, que sería lo mismo, el cuerpo mantiene constante su velocidad. Esto de mantener constante su velocidad, ¿qué significa? Sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, si el cuerpo está en reposo, es decir, si no se mueve, seguirá en reposo. Su velocidad sería cero. Y si se mueve, si el cuerpo está moviéndose y sobre él no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo seguirá en movimiento rectilíneo y uniforme. ¿En dónde podemos ver eso? Podemos ver eso, por ejemplo, en el diagrama que aparece aquí abajo. El ciclista que iba avanzando, de repente choca con una piedra. Las piedras paran la bici, pero no paran a la persona. La persona saldría hacia adelante. Esto mismo es lo que ocurriría si vas en un coche y el coche choca. Si no llevas puesto el cinturón de seguridad, que siempre debes llevarlo, es obligatorio. Si no llevas puesto el cinturón de seguridad, el coche choca, se para, pero tú no y saldrías despedido hacia adelante. Otro ejemplo del principio de inercia es este experimento tan típico que se hace con un mantel y los platos. No te recomiendo que pruebes, pero si tiras fuertemente del mantel, es posible que consigas que los platos y los vasos se queden en reposo, se queden en su mismo sitio sin moverse, mientras tú quitas el mantel. Nosotros, no con platos, que no me atrevo, vamos a probar con otra cosa. Ya vimos el ejemplo clásico del principio de inercia de los platos y el mantel, pero aunque yo aprecio mi calculadora, tampoco es muy peligroso esto. Yo sé que si muevo la hoja, se mueve la calculadora, pero si muevo la hoja suficientemente rápido, la calculadora permanece en su sitio y lo hace por aplicación del principio de inercia. Tiende a mantener su estado de reposo. Resumiendo, principio de inercia. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, si está parado, seguirá parado. Si está en movimiento, seguirá moviéndose con movimiento rectilíneo y uniforme. Con una aclaración importante, en nuestro entorno, en nuestro universo, siempre estará presente la fuerza de rozamiento. Rozamiento con el suelo, rozamiento con el aire, por lo que algo que tires, aunque aparentemente sobre él no actúa ninguna fuerza, siempre tendrá una fuerza de rozamiento que hace que si lanzas algo, tarde o temprano, se vaya a parar. Segundo principio o principio fundamental de la dinámica. Este principio puede enunciarse de muchas formas. Una de ellas es la que te dejo escrita aquí. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, éste adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. Cualquiera de los posibles enunciados será leer esta fórmula, que es la ecuación fundamental de la dinámica, que puede aparecer, tal como aparece aquí, fuerza igual a masa por aceleración, o bien despejando la aceleración, como lo tenemos en este sitio, o despejando la fuerza, como te aparece aquí. Si fuerza es igual a masa por aceleración, también podrías decir que aceleración es igual a fuerza partido de masa. En esta ecuación es muy importante notar que para que se cumpla tienes que poner las magnitudes en el sistema internacional, es decir, la fuerza se medirá en newtons, la masa se medirá en kilogramos, y la aceleración se mide en metros partido de segundo al cuadrado. Este principio nos enlaza la aceleración con la fuerza. Y que nos dice que si tú haces una fuerza sobre un objeto, este objeto va a sufrir una aceleración. Que la aceleración, lógicamente, será mayor si haces una fuerza mayor, por eso es directa entreproporcional, y que la aceleración será menor si la masa del cuerpo es muy grande. Es decir, si tú empujas un cuerpo pequeño que tenga poca masa, la aceleración que obtienes será mucha, mientras que si con la misma fuerza empujas un cuerpo que tiene más masa, lógicamente, la aceleración que tiene será mucho menor. Y esto nos permitirá resolver infinidad de problemas de física. Aquí te dejo dos ejemplos de problemas de física que necesitarán la ecuación fundamental de la dinámica para resolverse. Te indico las soluciones, y si no te salen, si no eres capaz de encontrarlos, en la descripción de este vídeo te pondré el enlace a los vídeos donde resuelvo estos problemas paso a paso, aplicando el segundo principio de la dinámica y las ecuaciones de los movimientos uniformemente acelerados. El segundo principio de la dinámica tiene unas consecuencias muy importantes. La primera ya la hemos visto, la ecuación fundamental de la dinámica. Pero tiene otras consecuencias más. Por ejemplo, el concepto dinámico de masa. Desde este principio podemos entender la masa no como cantidad de materia, sino la masa es la propiedad que tiene un cuerpo que le hace ofrecer oposición a sufrir aceleraciones. La masa como oposición a sufrir aceleraciones es a lo que se llama concepto dinámico de masa y es otra consecuencia de este principio. Otra consecuencia muy importante de este principio de la dinámica es que nos permite hacer una definición de la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es el Newton. Esta definición la obtenemos si vamos poniendo unos en la fórmula de la ecuación fundamental. Entonces decimos que un Newton es la fuerza. Importante decir que es fuerza porque es de lo que es unidad. Que si la ejerces sobre la masa de un kilogramo le va a comunicar una aceleración de un metro por segundo al cuadrado en su misma dirección y sentido. Importante lo de la misma dirección y sentido porque tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Entonces la definición de Newton sale de poner unos en la ecuación fundamental de la dinámica. Y otra consecuencia de este principio es el concepto de peso. El peso es una fuerza. Por lo tanto, el peso se mide en newtons. En el lenguaje ordinario si te preguntan cuánto pesas tú dices 70 kilogramos. Eso es el lenguaje ordinario. Tu peso en física tu peso se deberá medir en newtons y se obtiene multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración debida a la gravedad. El tercer principio o principio de acción y reacción. El enunciado del principio lo tienes otra vez aquí. Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza este reacciona contra el primero con otra fuerza de igual valor misma dirección y sentido contrario. A la primera fuerza la llevamos a acción y a la segunda reacción. ¿Qué significa esto? Significa que si tú le das un puñetazo a la mesa te haces daño en la mano. Tú le pegas a la mesa pero la mesa también te pega a ti con otra fuerza igual. Si le pegas más fuerte te das más fuerte en la mano. Otra fuerza igual en valor misma dirección y sentido contrario. ¿Dónde puedes observar esto? En fenómenos como este cuando por el verano quieres saltar desde una colchoneta al agua y es muy probable que eso que tú pensabas que iba a ser un salto muy bonito con el que ibas a impresionar a todos tus amigos no te salga muy bien porque aunque tú te empujas con una fuerza tú apenas te vas a mover te moverás muy poco mientras que la colchoneta se va a mover mucho porque tú le haces una fuerza a la colchoneta que tiene muy poca masa y se marcha con una gran aceleración por el segundo principio mientras que esa misma fuerza sobre tu cuerpo que tiene más masa que la colchoneta hace que tú apenas te desplaces. Otro ejemplo parecido al puñetazo si el boxeador le pega en la cara al otro la cara le pega en el puño las fuerzas son iguales lo que es evidente es que el resultado no es el mismo posiblemente al que la fuerza le afecta en la cara le afecte más que al que le afecta en la mano o si presionas con un dedo contra la pared pues el dedo se va a chaflar más que la mano aunque las fuerzas sean iguales en ocasiones esto se aplica también a problemas de retroceso del arma del fuego la misma fuerza que actúa sobre el proyectil es la que actúa sobre el arma pero como el proyectil es muy pequeño sale con una gran aceleración mientras que el arma tiene una masa mayor y la masa es la oposición a sufrir aceleraciones por tener una mayor masa esa fuerza le hace salir hacia atrás sí pero con una aceleración menor una pregunta que podrías hacerse es por qué estas fuerzas si son iguales en valor de la misma dirección y sentido contrario no se anulan y el hecho es que no se anulan porque la bala sale y el proyectil va hacia atrás o tú te haces daño la respuesta es que no se anulan porque no forman sistema cada una de las fuerzas actúa sobre un cuerpo distinto si se anularían dos fuerzas del mismo valor misma dirección y sentido contrario si actuasen sobre un mismo cuerpo pero este no es el caso las fuerzas de acción y reacción una actúa sobre un cuerpo y otra actúa sobre el otro y eso es todo espero que esta explicación te haya servido de acción de acción